Hola, bienvenido a Diario de Plantas. Mi nombre es Sofía, por si no me conoces, y en el vídeo de hoy te quiero mostrar una suculenta que me tiene totalmente enamorada. Y es que el otro día que estaba haciendo revisión por cada una de ellas, me di cuenta de lo bonita que está creciendo y la forma tan padre que está tomando. Así que decidí compartir con ustedes esta hermosura. Y mientras planeaba el vídeo, me di cuenta que tenía otra suculenta, otra Echeveria cetosa, pero con diferente variedad, la cual suelen confundir bastante. Entonces, pues les tengo este vídeo para checar sus diferencias y pues espero que les guste. Comencemos. Ya me agarré el cabello porque está haciendo mucho calor, pero bueno. La principal confusión con esta planta es el nombre, porque si nosotros buscamos Echeveria cetosa, variedad de minuta, nos van a aparecer fotografías de ambas plantas, que a simple vista, pues nosotros podemos notar sus diferencias. Entonces, quiero aclarar ese punto. Este de aquí es la variedad de minuta real, o sea, es su nombre real. También se le conoce con otros nombres como Echeveria Jim Rundeli, o Echeveria rundeli, o rondeli, y también bajo un nombre muy curioso, que es FO42. Esta es la verdadera especie a la cual se le nombró FO42. Y esta de acá, su nombre real es Echeveria cetosa variedad minor, que la confunden o la nombran también con FO42, pero esta es simplemente variedad minor. Ahora vénganse de cerca para notar sus diferencias de las hojas. La principal diferencia y más notoria es la cantidad de tricomas que tiene cada una. Los tricomas son lo que conocemos como pelitos. La variedad minor tiene todas sus hojas cubiertas de estos vellitos, de estos tricomas. En cambio, la variedad diminuta tiene menos pelitos, y los tiene normalmente nada más en la orilla de sus hojas. Cabe mencionar que también he visto algunos vendedores que a esta variedad la llaman Echeveria globulosa. Por si es que algún día la llegan a ver bajo ese nombre, lo más seguro es que sea esta. Otra diferencia es la forma de sus hojas. Esta en particular, a mi ojo, tiene la punta como muy terminación en pico, esa planita y luego pico. No sé si ustedes lo alcancen a notar. Y esta tiene una hoja más redondeada. Y también más gordita. Esta es un poquito más delgada. En cuanto a la coloración, son muy similares. Un color azul, verde, muy bonito. Y creo que esa es la única diferencia que tienen. En cuanto a la floración, las floraciones son muy, muy similares. Entonces, aquí esta ya me floreció y le corté la vara floral. Esta también ya me floreció, pero por desgracia, esta es una de esas suculentas que sufren con la floración. ¿Ven esto de aquí? Bueno, esa era la roseta principal. Estaba bastante grande, muy, muy grande. Aquí les dejo una fotito. Será más grande que esta. Y después de la floración, pues se desgastó mucho y quedó eso nada más de ahí. Por suerte es que ya tenía bastantes hijuelos, así que pues no pierdo la planta. Pero esta se ve bastante dañada con las floraciones y esta de acá, pues como vemos, está intacta. Su crecimiento, digamos que es medio rápido. No es muy rápida, pero tampoco es a suculentas tan lentas de crecer. Crecen en colonia súper fácil. La verdad es que no he tenido necesidad de reproducirla por hoja, así que no sé cómo se comporten, pero es que realmente no es necesario. Miren la cantidad de hijuelos que ambas nos regalan. Otro dato importante es que en el clima en el que yo vivo, no me toleran mucho el sol. A pesar de que los fricomas nos ayudan a que no reciban el sol tan fuerte, pues digamos que sí se queman con mucha facilidad. Incluso esta la tengo a muy poco sol. Esta sí me aguanta un poquito más de sol. Pero sí hay que tener cuidado porque se queman fácilmente. Esta hermosura de aquí, he visto algunas fotografías de unas que se ponen como que muy coloraditas, como algo parecido a esto, muy coloraditas de las hojas inferiores. Y quiero creer que es por los climas fríos. Habrá que experimentar con ella en cuanto a su coloración. Y esta siempre está con este color. Entonces hay que tener cuidado con la iluminación. Y en cuanto al riego, sinceramente es que casi no las riego. Casi no las riego. Esta tolera muy bien la sequía. Siempre tiene sus hojitas gorditas. Si no, van a estar un poquito arrugadas o más blanditas cuando requiera agua. Pero las riego casi cada 15 días. Con esta la verdad es que no he tenido mucho problema con el riego. Y a esta de acá también la riego menos porque esta sí me ha resultado más delicada a los riegos. De pronto veo que sus hojas empiezan a estar como muy claritas y aguaditas de la parte de abajo. Y eso quiere decir que estuvo recibiendo mucho riego. Entonces también son un poquito delicadas. No hay que regarlas tanto. Tienen muy buena capacidad para almacenar el agua. En cuanto al sustrato, un sustrato para suculentas, bien drenante. Y con eso basta. Descubrí que les va mejor macetas no tan profundas. Sino más bien anchas debido al tipo de crecimiento que tienen. Que es más bien hacia los lados. Yo creo que con esta altura que tiene esta maceta es suficiente. O esta de aquí. Esta de aquí se me hace muy profunda. Porque noté que sus raíces no son tan tan profundas. Entonces nada más para tomarlo en cuenta. Esta ya en cuanto pasen las lluvias la voy a trasplantar a macetas tipo bowl. Para que pueda seguir creciendo. Y es que de verdad ahorita me tiene enamorada. Tal vez a cámara no se vea tan bonita el color. Pero es que la forma es la que me tiene súper emocionada. Y esta también es muy bella. Vean esos tricomas tan bellos que tiene. Me encantan. Me recuerda, no sé, como a unas patas de araña o algo así. ¿Cuál es su favorita? Yo estoy indecisa. Creo que a mí me gusta más esta. Pero cuando veo los pelitos de esta me enamora. Y eso que a mí casi no me gustan las suculentas con pelitos. Eso deben saber de mí. Todas las suculentas me gustan. Pero ya saben, siempre tenemos como que una inclinación hacia cierto tipo. Así que déjame en los comentarios cuál es tu favorita. ¿Cuál te gusta más? Espero que les haya gustado el video. Y que les haya servido esta información. Si es así, no olvides regalarme un me gusta. Y suscribirte al canal. Cuídate mucho. Y nos vemos muy pronto en un nuevo video. Bye. Bye.